¿Qué onda? Yo soy Kevin y el día de hoy vamos a reaccionar a Solo de Sarkort Itaun Bueno, como viste el video de este video, el día de hoy vamos a reaccionar a Solo de Sarkort Itaun Y bueno, básicamente hace unos días yo subí una reacción a Sarkort Itaun bajo el nombre, digamos así, o la serie de Reaccionando a Sarkort Itaun Así que este se puede tomar como el capítulo número 2 Y qué mejor seguir con el capítulo más reciente, la canción más reciente Porque literalmente para este punto en el que la serie reaccionando tiene 10 minutos que acaba de salir 10 minutos Entonces pues nada, eso, pero antes de empezar quiero mandar los saludos de este video Y el primer saludo es para Destructor, muchas gracias por suscribirte Y mira, un saludo para ti, crack Y el siguiente saludo es para Dylan, ¿cómo estás, pa? Un saludo, muchas gracias por andar comentando por acá y pasarse por los videos Y bueno, estas leyendas regresaron y no veo por qué no reaccionarlas, ¿sabes? Te salió en esto, estoy muy emocionado La última canción que sacaron creo que tiene a Flo en cuarentena Como dos años yo creo que tendrán, más o menos, por ejemplo Y el día de hoy han regresado y por qué no mejor me callo y pasemos con la reacción de este video Y pues bueno, ya estamos aquí, no sé si es con videoclip Pero bueno, mira, vamos a poner el play en 3, 2, 1, play ¿Qué pasa gente? Ha pasado tiempo, ¿eh? ¿Zarkor? Vengo a anunciaros que he subido 3 álbumes nuevos a Spotify Rapplay Vol. 5, que son todos los rapplays que faltaban por subir Éxitos Zarkor, que son las canciones más visitadas de mi canal Como por ejemplo, Play Love y Recuerdos de Medianoche Que son todas las canciones que tengo con Town Es una recopilación de todas las canciones con Town Y encima se viene eso, tío 3 zapatillas Jordan firmadas o no firmadas Eso ya es decisión vuestra Y para participar lo único que tenéis que hacer es escuchar los álbumes en Spotify Hay un ganador por cada álbum y cuantas más veces escuchas el álbum Pues más probabilidad hay de que te toque Tenéis hasta el final de mes, es decir, hasta el día 1 de marzo Para escuchar las canciones todo lo que podáis Y tener más probabilidad de que os toque una de las zapatillas que se sortea Y ahora os dejo con este temazo en colaboración con Town Espero que os guste mucho y un besazo Solo, solo ¿Por qué me siento tan solo, solo? Si en realidad no estoy solo No estoy solo Solo, solo ¿Por qué sentirme tan solo, solo? Si en realidad tengo todo Mi oscuridad es un monstruo ¡Dios! Vivo tanto tiempo sin decir lo que siento Que mi cora me devora desde dentro Ni siquiera tengo ganas de conciertos Me pongo a hacer música y te miento Todo el mundo atento a un nuevo tema No saben que la música me quema Siento presión, perdí la ilusión Y otro fracaso que me condena Dicen mira todo lo que has conseguido Quiero que recuerdes todo lo que has vivido Pero en mi cabeza solo tengo ruido Fuera ya no me queda ningún amigo Soy un vendido, soy un vendido Ya que me vendía la tristeza No sé terminar lo que empieza Es esa mi naturaleza Solo, solo Porque sentirme tan solo, solo Si en realidad tengo todo Mi oscuridad es un monstruo Me come, me mata, me quema, me duele Tiempo eterno Pasado espacio y ya no lo entiendo Porque ya no me ilusiono Y sonreír cuesta tanto No hay brillo en mis ojos ni sueños Quiero entenderme, saber lo que quieres decirme Sentir claridad sin pastillas antes de dormirme No quiero evadirme, yo quiero sentir Enamorarme de nuevo, quererme mejor No puedo cuidarte si ya no me cuido ni yo Estoy en mi punto más fuerte Me dice llorando, pegando las piezas de mi corazón Si no me recompongo cada noche muero Hace mucho que no me importa el dinero Me duele mi salud lamentar Cuando apago la luz lamentar No tengo ansiedad porque quiera El mundo me quema El mundo se pudre fuera Si no pongo freno Cuando el vaso ya se encuentra lleno Es como fabricarme mi propio veneno Soy como un puzlar que le faltan piezas Como un bosque frondoso donde el sol apenas llega Como un huracán que arrasa todo lo que anhela Una ola que se rompe sin llegar a tierra Una poesía vacía y sin rimas Un beso apasionado tan real que lo imaginas Soy como un corazón que lata y siente las espinas Aquella cicatriz que duele en una noche fría Solo, solo Porque me siento tan solo, solo Si en realidad no estoy solo No estoy solo Terminó Jesucristo vencedor Pues bueno este fue el tema Y la verdad es que está muy bien Pero hoy madre mía Vamos a pasar por partes Vamos a desmenuzarlo como pollo Primero que nada la instrumental La instrumental es algo triste Sabes es algo como Muy buena la verdad Y además Lo mejor de todo es Cómo se desarrollaron en el tema Sabes Porque Sarko lo hizo muy bien Sabes Tiene este estilo de rap Que tenía años que no escuchaba Sinceramente La última canción que subió Solo en su canal Tiene ya como un año fácil Y regresó con todo Porque regresó con una canción de Town Y Town Madre del señor Town No es un secreto para nadie Que Town tiene la mejor Oh es que De las mejores voces Que jamás he escuchado en mi vida Sabes Y esta canción le refuerza otra vez Porque Santo Cristo bendito Cómo canta Es que suena genial La parte en la que los dos cantan Que son como Como a coro Sabes No sé qué dicen No me acuerdo qué dicen Pero son muy rápidos Y es una segunda voz Tabla principal Y Sarko como Como apoyo Sabes refuerzo Ay Dios Dios Cristo Perdón Una disculpa Me emocioné Es que es increíble Cada parte de este tema Porque teníamos dos años Sin escucharlos juntos Sabes La última vez que los escuchamos Fue en Flow En cuarentena Y desde ahí no me han sacado nada Y luego llegan con Solo Esta canción tan genial La letra Pues te dicen directamente Lo que han estado pasando Sabes Así como de Ah estoy triste La música Esto Y lo La verdad es que Dios Todo lo que Conforta O sea Todo lo que aborda Este tema Es directamente genial Sabes Es un tema triste Pero que logran Acoplarlo muy bien La instrumental Como que Estar intentando rapear rápido Dentro de ese instrumental Es que es genial El videoclip Es sencillo La letra Y de fondo Un anime Tal vez No tengo ni idea No sé de anime Lo lamento Me hubiera encantado Que hubiera sido En videoclip En videoclip Explotaba En videoclip No estaría aquí Estaría por todas partes Del cuarto Es un gran honor Y un gran orgullo Estar aquí Reaccionando a esta Gran canción De verdad Es genial Me siento muy emocionado Muy feliz Y una canción Que sin duda Va a ir directamente A mi playlist Sabes Ya oyeron lo del sorteo Por si quieren participar Yo evidentemente Voy a participar Si puedo tener Unas zapatillas Unos zapatos Autografiados Por supuesto Que voy a hacer Lo posible Por participar Esperando que sea Para todo el mundo Esto no lo oí Bien Tengo que volver a oírlo Pero de todos modos Voy a escuchar Los tres álbumes Sabes Nuevas canciones Canciones exitosas Y las canciones De Sarcoritón Que por cierto Vamos a reaccionar Seguidamente en este canal Así que digo Si quieres suscribirte Pues nunca es mal momento Y nada Sarcoritón Si alguno de los dos Llegó a ver este video De verdad les quedó muy bien Es que Les quedó muy hermoso Un abrazo De verdad Un abrazo No puedo decir No es que un abrazo Muchas gracias Por estas horas Se hagan Si realmente te gustó Aprenderme con un like Suscribirte al canal Y toco a la campanita Para que YouTube Te avise que la vez Que saque un nuevo video Un nuevo tema Una nueva reacción A lo que quieras Si tú quieres un saludo En el próximo video Comenta aquí abajo Salúdame Y con eso Ya te saludo O comenta lo que quieras Y te saludo Si quieres que reaccione A una canción Que tú quieres que reaccione A cualquier canción Tú nada más Comenta aquí abajo Quiero que reacciones A tal canción De tal persona Y en un futuro Yo la reaccionaré Me atreveré Una disculpa Y pues nada El canal de Sarcoritón Está al final en la descripción También aquí abajo No está en la descripción Y también en la pantalla final El tema que acabo de reaccionar También está en la pantalla final Por si quieres pasarte Checarlo Darle un like Y escucharlo Las mil veces que quieras Así que nada Por eso fue todo Me despido Yo soy Kevin Y nosotros somos Kevin Adiós Y a la goma Chao chao Si en realidad No estoy solo No estoy solo